Después de un año y medio de no pisar México, Atala Sarmiento hizo un viaje relámpago al país azteca. Ella dejó a un lado su semirretiro para concretar una cita con alguna televisora. Ella necesita trabajar, pero ni una sola empresa levantó el teléfono por ella. Desilusionada y con el ánimo por el suelo, Atala se fue a España pensando que ella correría con mejor suerte. Esto después de que dejó TV Azteca y que televisa, ya no le quiso dar una segunda oportunidad. Lo malo es que en el país europeo, Atala Sarmiento es una ciudadana común y corriente. Ella no tiene ni privilegios ni fama alguna. Al darse cuenta que en España estaba viviendo una vida que no esperaba, ella intentó regresar a México para ver si conseguía chamba. En este reciente viaje, ella quiso aprovechar la amistad que tenía con varios famosos para que le gestionaran una cita con los altos mandos de TV Azteca. Ella pensó que era el momento perfecto, porque lamentablemente Alberto Ciurana ya no está en este mundo. Pero para su mala fortuna, ni así pudo conseguir algo. Atala Sarmiento supuestamente ya borró todo mal recuerdo y vivencia con la empresa de la Jusco. Pero la verdad es que su ex jefa, Patty Chapoy, no la ha perdonado del todo. Y a pesar de eso, ella la invitó a festejar el 25 aniversario de Ventaneando. Pero Atala se dio cuenta que todavía sigue vetada de TV Azteca, por lo que también quiso hacer el intento con Televisa. Pero en la empresa de San Ángel no tuvieron interés alguno. En Televisa quedó demostrado con la participación de Atala en el programa Intrusos, que ella no fue factor para generar más audiencia. Ya desesperada, Atala Sarmiento también se fue a tocar las puertas de Imagen TV. Pero ahí de plano ni siquiera le tomaron la llamada. Ya que se dice que además de que no tienen presupuesto, no estarían interesados en una persona con tal mal currículum. Y no tanto por todos los trabajos que ha tenido, sino por las malas referencias de sus anteriores empresas. Muy triste y olvidada, Atala Sarmiento no tiene más remedio que irse de México con la cola entre las patas. Esto sabiendo que las televisoras en nuestro país no la quieren, ya que tiene tatuada en la frente la palabra deslealtad. A pesar de todo lo vivido, Atala Sarmiento se ha refugiado en redes sociales. Esto con la ilusión de que sus seguidores le levanten el ánimo, para que no se dé por vencida. Pero de igual manera, su presencia en internet es cada vez menor entre sus fanáticos. Literalmente Atala es como el perro de las dos tortas. Ella en algún momento fue considerada una de las presentadoras más populares del país. Pero debido a sus malas decisiones y su deslealtad, ella se regresará a España a vivir con su marido. Una vida que ella nunca soñó, completa y totalmente en el anonimato. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.